Elon Musk, fundador y CEO de Tesla, mostró los avances sobre el dispositivo de Neuralink, uno de los últimos proyectos que consiste en un implante intercranial centrado en la integración de tecnología de inteligencia artificial en el cerebro humano. A través de un evento transmitido el pasado viernes por el canal de Neuralink en YouTube, Musk afirmó que el objetivo del proyecto es resolver importantes problemas del cerebro y la médula espinal con un dispositivo implantado. El implante tiene forma de moneda y se instala en el cráneo, se conecta al sistema nervioso con hilos microscópicos y es capaz de emparejarse con una aplicación para teléfonos móviles a través de Bluetooth. Es como un Fitbit en tu cráneo con pequeños cables, indicó Musk. El dispositivo fue testeado principalmente en cerdos. Durante la transmisión, Elon Musk presentó una cerda llamada Hertrude, que para el momento de la demostración tenía al menos dos meses con el implante instalado con el que se registraron las señales de la zona del cerebro vinculada a su hocico. Según Musk, el dispositivo podría ayudar a resolver ciertos problemas neurológicos como la pérdida de memoria o las adicciones, así como controlar la salud de los usuarios. Aunque durante su lanzamiento el implante será realmente costoso, la compañía asumirá el compromiso de reducir el precio progresivamente hasta llegar a unos pocos miles de dólares. El dispositivo desarrollado por Neuralink fue autorizado en julio por el Departamento de la FDA, Administración de Alimentos y Medicinas, que regula dispositivos de salud en Estados Unidos. Con la redacción de Soy la Rincón narró para ustedes, Ángeles Aranguibel. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube Hormiga TV y visítalos en nuestra página web www.hormigatv.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!